Música 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 Matrimonio, gualecido de mi tierra, Tachillo y Carolina Acá en la catedral de Lima Ya, cansados Música 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 Retrocedamos por favor los compañeros Rosana retrocede Retrocedamos por favor Vamos Y la reina Adelie Y la reina Adelie Yanet Álvarez Bosco Elеле El metro La norte El metro Un minuto El metro El metro Un minuto El metro El fío El metro Estas han comenzado. Irma y Anariko Muy buena transmisión Con ganas de bailar Con ganas baila una novia Felicidades y bendiciones Un saludo con nuestra amiga Irma y Anariko Acomunidad de la gran banda Proyección Nubillo De La Paz Olivia Muchas felicidades a los recién casados Nuestra amiga Rina Abení Matrimonio De mi tierra Nuestra amiga Carolina Acá en la Plaza de Armas De Lima Perú De la Plaza 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 de ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.